Música Aquí estoy cuando trabajo y aquí en mis tiempos libres Esta es mi moto Ella es pequeña, ¿para qué más grande cuando ella me lleva donde yo quiera? Música En este colegio le enseño a más de 200 alumnos la materia de ciencias sociales Música Y también le enseño computación a algunos amigos Música Desde la capacitación que me hizo el Banco Popular Ya tengo la idea clara, ¿qué es lo que voy a hacer con la plática? Música Entonces yo pido coger la plata, entonces construir Y dejarle a mis hijos acá a quien, dejarle su apartamento Para que más tarde yo no vayan a tener problemas Tratar de que la parte económica fluya un poco más en mí Que no puedo malgastar el dinero en cosas que no son necesarias Música 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 Música